La Policía Nacional del Ecuador a través de sus unidades antidrogas, en uno de los puertos marítimos de Guayaquil, en base a la técnica analítica de observación y perfilamiento de riesgo, separaron para inspección total un contenedor con teca de exportación, que tenía como destino final México. Es así que con la ayuda de Can Noac, se halló ocultos en el interior de ocho maletas color negro, un total de 300 paquetes rectangulares con una sustancia blanquecina, que al ser sometida a las pruebas de campo, dio positivo para cocaína, con un peso neto de 300 kilos, evitando que más de 3 millones de dosis lleguen al exterior. Este operativo deja además un ciudadano aprendido para investigaciones.